Hola desde Los Ángeles, California. Mi nombre es María y ¿qué creen? Este es el vídeo y la primer cosecha oficial de los cultivos de otoño y de invierno. Ustedes me van a acompañar. Estoy haciendo, le voy a hacer a mi marido una como sopa con pollo porque está un poquito enfermo. Creo que más que nada está chipi, chipilón, triste, como el niño se fue y lo veo que anda un poquito ahí según el ingripado. Le voy a hacer una sopa y le voy a poner vegetales y mucho pero mucho ajo y cebolla. Y miren, yo tengo las acelgas. Esa acelga es nueva, nunca la había cultivado. Es una acelga que se llama dulce de menta. Y miren, el nombre es como esos dulces que nos dan en los restaurantes. Y miren qué bonita. Están creciendo y les voy a enseñar la diferencia de estas que yo transplanté y las que se quedan en maceta están diminutas. Miren, estas yo las transplanté hace tiempo y estas se quedaron ahí en los trastecitos porque no me daba yo el tiempo de buscarles dónde ponerlas. Y miren la gran diferencia de que estas ya estaban ahí hasta enraizadas en los trastecitos donde las germiné. Pero pronto van a crecer. Las germiné casi al mismo tiempo, eh. Para que vean. Usualmente yo las acelgas las corto así. No las corto con tijeras. Pero traje aquí unas tijeras nada más para... por si las necesito. Y no... lo que yo hago con las acelgas es esto. Que les voy a ir cortando una hojita a cada planta. No es bueno cortarles todas las hojas porque las plantas necesitan las hojas para que les dé el sol y ellas hacer energía. Y estas pues ya, ya están. Este es el tamaño perfecto de aquí y para el real ya se pueden ir siempre, siempre las hojas de la orilla. El otro día es un viento espantoso y maltrató mucho a las plantas. Lo bueno que estas estaban pequeñitas. Miren, por ejemplo, esta le voy a dejar esas. Esta, miren, tiene hojas quemadas del viento que hizo el otro día. Aquí en esta traste tengo hierbas, por supuesto. Hay rábanos, acelgas y me parece que dos o tres plantitas de cilantro que puse por ahí, pero más que nada los rábanos todavía no están listos. Rábanos y acelgas. Miren qué belleza. Me encanta, me encantan los vegetales de colores. Y aquí puse en esta orilla amarillas o de tallo anaranjado. Y este tallito rojito. Y si voy cortando las hojas, entonces no le van a dar tanto sol al resto de las plantas y van a ir creciendo. Y miren, hasta un tomate voluntario. Lo voy a dejar ahí, que pase lo que tenga que pasar. Están haciendo unos mastuersos que, pues, no deberían de ir aquí. Pero también estas, las capuchinas o taco de la reina, creo que le dicen. Yo lo conozco por mastuersos. Se come la semilla, se come la hoja, se come la flor. Tienen un sabor picante como chile. Bueno, seguimos cosechando. Por cierto, no se les olvide pasar a mi canal de cocina y compras del súper. Aquí les voy a dejar el enlace. Pasen a darle una miradita. Las hojas del rábano también se pueden comer. Quedan muy ricas, especialmente cuando están en las hojas tiernas. Esas son chícharos o alberjas de las que se comen, y también de las que se comen las vainitas. Y también las hojas son comestibles, se pueden comer, pero están muy pequeñitas las plantas. Ahorita no les voy a cortar nada. Miren. Aquí tengo hierbas también, por supuesto. No deben de faltar. Cilantro que germiné. Este que germiné en vasitos. Miren, hace rato que le viene a echar agua. Este lo germiné primero y como las dos semanas puse el otro. Y miren, eso es lo que debemos hacer con los vegetales de hoja. Ir poniendo de poquitas y poquitas semillas cada semana. Para que así nos dure mucho tiempo la producción. Voy a germinar. Ahora voy a germinar más y así toda la temporada fría yo voy a estar cosechando cilantro y el cilantro de el huerto. No tiene comparación su sabor al que venden en el súper. No sé por qué. Aquí también hay, aquí hay zanahorias, también hay algunos rábanos, cilantro y las hierbitas que no pueden, esas no pueden faltar. Mi niño, el que se fue, es fanático del cilantro de la salsa. El cilantro. A él le había puesto. Él alcanzó a disfrutar un poquito. Miren. Y todavía queda bastante y ese va a seguir creciendo. Esas son las hojas. Nada más es para la comida de mi marido. A mí el otro día que fuimos a llevar a mi niño a cenar, me sobró comida del restaurante, me la traje, la metí al congelador y ahorita la voy a sacar. Y eso voy a comer yo. Miren esto. No lo voy a matar. Lo voy a tirar ahí. Porque, ah, vieron ustedes cómo hay de pajaritos revoloteando entre las plantas, comiéndose los animalitos. Y no me moleste ese gusanito. La última manzana abandonada. ¿Por qué no? La corto. Está buena. Esta estaba pegando, estaba creciendo dentro de la, de los alambres donde yo tenía una planta de jitomate aquí. Y por eso está así aplastada. Ya no creció más cuando la quité. La dejé ahí. A ver si crecía. Ya no creció más. Las noches ya se están poniendo bien, pero bien frías. Y a pesar de eso, miren, todavía tengo tomates, pero las plantas ya, las pobres ya, miren, así quedaron de cuando se llenaron de arañita roja. Ahorita ya no tienen arañita roja. Lo que tienen son tomates. Ya están madurando muchos. Lo que sucede es que ya está poniéndose las noches muy, pero muy frías. Miren, ya las plantas están entrando en normancia. Así que, pues no me voy a preocupar mucho ya por las plantas de jitomate que están bien maltratadas por el frío y ya no están creciendo bonito porque solo les está dando como 3, 4 horas de sol. Y aparte que las mañanas están muy frías. Pero mientras tanto, miren qué belleza. Estas son las plantas de jitomate voluntarias. Todavía no madura este, no sé qué variedad, pero esta de este lado es una variedad que se llama costoluto. Miren. Esa variedad de jitomate se llama costoluto y es un jitomate que crece así. Gigante que crece. Ojalá, ojalá alcance a madurar aunque sea uno. Y esas plantas son voluntarias. Acá tengo otra planta de acelga. Y miren, en una ocasión alguien me dijo que por qué cortaba las plantas, las hojas cuando estaban muy pequeñitas. Ustedes no se preocupen. El punto de tener un huerto en la casa es para comer lo que estamos sembrando. Por ejemplo, si yo de verdad tengo antojo de un omelete o algo con acelgas y esta planta así como está de chiquita, créanme, yo vengo y le corto una o dos hojitas de esta, una o dos hojitas de esta y así. No hay que esperar que la planta y las hojas estén gigantes cuando necesitamos, en lugar de ir al súper a comprar. Y tenemos estas aquí, no hay problema. Para eso son las plantas. Voy a poner aquí que se recargue. Es una plantita que me sobró. Y no puede faltar una sopa sin cebollas. Están ahí maltrataditas, pero bueno, ni modo. Estos no crecían porque los tomates que estaban aquí les estaban dando sombra. Solo las estoy cortando porque eso retoña. Y me voy a llevar estos, limpio los tallitos. Y lo más verde bonito es lo que voy a usar en la cocina. Las plantas de chile veo que ya, pobrecitas, están sufriendo mucho con el frío. Estos chiles ya no están creciendo. Me los voy a llevar. Este es chile del morado que es casi negro. Pero se va cambiando de color hasta que se pone rojo cuando está maduro. Miren, ya dejó de ponerse negro y va poniéndose como verdecito y luego se pone rojo. Y aquí está mi cosecha del día de hoy. La primera cosecha del otoño y invierno. Aquí está un hitomate. Porque no tiene caso que le corte los otros. Si nada más voy a usar uno. Dos chiles, dulces, cilantro y hojas de acelgas. Acelgas. Iba a decir espinacas en cuanto dije acelgas. Y mire. Esto está perfecto. Y como les digo, hay que ir cortando lo que vamos necesitando. No hay necesidad de cortar y cosechar todo. Gracias por acompañarme en este video de cosecha. Y los veo en el próximo video. Bye.